La ladrona aquí, véala, véala. Esa es la ladrona roba taxistas. Se robó la carrera. Esa es la ladrona. Esta es la mujer que no paga taxis, buses y hoteles y restaurantes en Medellín y se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata de Daniel Alzate Velázquez, quien tiene 31 años. Siempre usa la misma táctica con los taxis y buses. Se baja y dice que ya regresa a pagar la carrera, porque va a retirar, pero nunca vuelve. Ya la han perseguido y han descubierto. La situación es similar con los restaurantes, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? El diario El Colombiano reveló que la mujer tiene un trastorno de bipolaridad diagnosticado y desde noviembre del año 2022 han recibido quejas de este tipo. La familia relató que se han acabado los recursos para ayudarla y que para mayor problema Daniela dejó de tomar sus medicamentos. Los papás de Daniela fueron asesinados cuando ella tenía dos años. Vivían en Puerto de Río. Ahora sus hermanos se hacen cargo de ella. Ellos dejaron una herencia que fue mal administrada y se les acabó. La familia además aseguró que temen que por estos pequeños robos que hace le hagan algo o la lastimen. La policía no la captura porque sus delitos son de menor cuantía y en los centros de salud mental tampoco la reciben. ¿Qué opina de esta situación? Gracias a todos. ¡Gracias!